Este es para ti callao Por ser orgullo peruano, primer puerto americano Callao querido, callao querido, te dedico mi canción Porque de gloria está lleno, oh callao de mis amores Es que me siento orgulloso, es que me siento dichoso De haber nacido en tu suelo El que te canta te dice que tus mujeres son lindas El que te canta te dice que tus mujeres son lindas Y tu varón es la gloria La gloria De este gran puerto peruano Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao Un homenaje a Carlitos Loza En el cielo esta que goza Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao Le canto a Echaracollares por boys Que nos dieron gloria y olor Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao En el pérsico la salsa sabrosa Lucho Peña como lo goza Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao Un homenaje a Danza Pero con mi puerto querido Donde la salsa vive conmigo Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao En ventanilla ya en Reynosa Con esa gente mira yo gozo Chim, pum, para todos los chalacos En el mundo entero Ventanilla, Carlen de la Legua Reynosa, La Perra, La Punta Chim, pum, Bellavista, Callao Y mi Perú Chim, pum, callao Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao Orgulloso me siento de cantarte Y un homenaje a ti brindarte Chim, pum, callao mi amor Chim, pum, que vive el callao Pero que viva, viva el callao Pero que viva, que viva el callao Dino Johnny Peña Chim, pum, que vive el callao Gracias por ver el video.